Es muy bueno aclarar de que se hablaba de 8, de 12, y es el Reforma. Han habido algunos problemas, está el Ejército, está la Marina, está la Guardia Nacional. Dos, que estos fueron los que dije, y eso es lo que sacaron en el periodo, de que no era cierto. Y es que la Fiscalía habla de cuatro días, y sí, en cuatro días son 12 desde que comenzó. 13 en Guanajuato, pero como ahí es del partido que protege el Reforma, de ahí ya no dicen nada.